Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al cielo, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada a mí se fue a poner, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, me regalaste tu perdón, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí, y estoy aquí, y dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, y estoy aquí, Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción, Espérame cuando las aves, aún empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar, espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera visita, allí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que ser para estar. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir, que esas cosas lo esperan. my í Esta vez, espérame, luce mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero, espérame, doña de mi amor, espérame, luce mi corazón, espérame, 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 quizás, por la mañana, amado mío, espérame, aquí estás, espérame, espérame, Él es fiel, amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será. Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Señor, descansa mi confianza sobre ti. Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor. Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor, aunque yo no comprenda el proceso, aunque no sea agradable, yo descanso en tus promesas y espero en ti, porque se crece un Dios fiel. Si Señor. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios 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 Sentir el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Y fueron muchos valles sin seguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. En sus propósitos eternos yo me di. Que para su oreja, aunque me ha costado creer, entre sus brazos calor me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, no, ni dentro de sus brazos me encontrará yo. Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Que para su oreja, aunque me ha costado creer, entre sus brazos calor. Y hoy me ha costado creer, que para su oreja, aunque me ha costado creer, entre sus brazos calor. Y hoy me ha costado creer, que para su oreja, aunque me ha costado creer, entre sus brazos calor. Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Solo será un minuto si tienes que ver No quiero decir nada, simplemente escucho Perdona si en algún momento te perdono Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es un nido y el sacerdad Llevé todas tus frutas sobre mi costado Para darte la vida eterna como el verano Hoy surga entre ellas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me piensas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me amas A veces por las calles vengo y te despierta Pero ya no deja de hablarme con el dedo Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Sin la peleas, con las modas, con la mal Has perdido la santidad en tu brillar Sabes más de lo que has querido Que me lo asusate, que muestres mi gloria Y en la traducción que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues en mi emoción Recuerda cuando cuando estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un rato Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a cuando no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te eres a mí, a ti Te eres a mí, a ti Te eres a mí, a ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ha volado las hermanas en las que confío y te dejo ganar Me ha vencido tú y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el contra Ven, haz a la cruz a rendirme Si quieres coincidir Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi profesor Me cansé de pelear Y tu amor evita Me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Yo, Dios y nada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi Dieu Y tu amor evita Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de miiro Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre eres tú mi Señor De mi corazón De mi corazón Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción, que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Regresa a mí Regresa a mí, a mí Amén. 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 Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón, confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón, confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Gracias por ver el video. 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 Tengo paz. Aquí estás. Porque eres... Eres fiel... No hay nadie... No hay nadie... Callada... No hay nadie... 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 Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Yo creo que eso es todo por esta noche Pero, no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos, eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes, pues tienes una hora Y yo, ok, solo me preparé para 40 Pero, he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos, claro que nos sentamos Pero si se la saben, me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Si lo sé, a veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras a mi luna Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Mira, mira El dolor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no vas Soportar 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 Tenemos secuencias Sí Chévere Entonces ahora sí Póngase de pie Yo creo que esa canción No sé para quién era Pero era para alguien ¿Me llevan esta silla de acá, por favor? Soportar 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 No me puedo imaginar No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu siluete en mi memoria Mi amor Te has vuelto Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No me puedo imaginar No me puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar No me puedo imaginar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un él Tu amor es mi energía, mi motor Y mil mayores años con quizás De verte a ti, mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como si fuera Contigo yo me siento como negro Tu amor es mi energía, mi motor Y mil mayores años con quizás De verte a ti, mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como negro Tu amor es mi energía, mi motor Y mil mayores años con quizás De verte a ti, mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y mil mayores años con quizás Entra con quizás Pero no puede imaginar mi vida sin ti Y a ti, mi amor por siempre 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 Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú das yo daré Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú das yo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú das yo daré Nadie me conoce como tú Ni mis pensamientos Ni mis pensamientos Quiero este hermosa paz Quiero este día disfrutar En tu presencia Quiero este hermosa paz Quiero este hermoso Quiero este hermoso Tener tu hermoso En tu hermoso Quiero este hermoso Es lo único que quiero Es lo único que adeño Que eres ¿Por qué no te pones de pide para desinunciar? Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado Defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregas Y al contemplar que se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregas Precioso cordero Precioso cordero Al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy Siendo yo como soy Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá La majestad inigualable La majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo Más allá de todo Te entregas Te entregas Precioso cordero Pero al majestad inigualable Pero al majestad inigualable Recibe adoración 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 ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? ¿Qué te lleva a la cruz, como es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo, cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido, mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día yo vivir Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido, mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu vida Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido, mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? Cúbreme 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 abrázame cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad es cuando más te amo es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí cúbreme abrázame escóndeme bajo tus alas oh Señor cúbreme abrázame abrázame y escóndeme y escóndeme bajo tus alas oh Señor no me dejes y deja que sienta en tu corazón y en tu amor 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 cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Cúbreme, abrázame Tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencia Donde al descubierto queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Allí Mi apariencia de piedad Se da Allí Es tu gracia lo que cuenta Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no Y no podría ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido La nueva gracia y la justicia del Señor Si me vieran tan cuantos hoy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo Por Jesús Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de todo Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y no podría ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido En la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tan cuantos hoy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo Por Jesús Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Poder Por Jesús Y es por tu gracia y tu perdón Gracias por ver el video